Y uno es adicto porque uno puede bajar la velocidad de la palomita, pero nunca parar de comer palomita. Cuando uno está en una película de terror, ustedes se han fiado o extraño, va a salir el monstruo y uno está bien atento, los ojos bien abiertos, la respiración cortada, y el cuerpo entero paralizado, menos... ¡Ay! ¡Che! ¡Qué asco! ¡Me dio hasta náusea! Por eso es que las palomitas son tan caras en los cines, ¿saben? ¡Tan carísimas! Porque ellos saben que nosotros somos adictos, y por eso yo propongo que nos revelemos un día, y dejemos de comprar palomitas, y ese día o ellos la ponen más barata o vendrán traficantes de palomitas. Gente que se te acerca y te dice, mi hermano, pongo a 40 la onza. ¿Con sal? Mi mantequilla. Cuatro. Está bien, pero... Tú no vas a ver Señor de los Anillos, ¿verdad? Cuatro onzas no llegan ni al título de la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!